Juntos hemos crecido durante 5 años en FM Fútbol Mundial, en la FM a las 12 del día, todos los días. Ahora seguiremos creciendo y los esperamos. Desde el 3 de octubre estaremos de 2 horas a las 2 de la tarde en RCN Radio, nuestra radio, 93.9 en FM y 770 AM en Bogotá. También en rcnradio.com y en la emisora de RCN en su ciudad. Ahí estaremos en la jugada, conversando sobre fútbol y sobre deportes a nuestro modo.